¡Vamos! ¿Eso te ha ido a la iglesia? Ya, ya, pero yo corro la iglesia. Va, pues esto es rinierete. Vamos. ¿Lagos de una iglesia? Vale. Ahí va. ¿Se ha ido a la iglesia? 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 Sí, pues hay. O' lo' en moraco es motasaborra. Vale. Me traes vacila, a tu masero. Vale. Me traes vacila, tu masero. ¿Qué? 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 Gracias.